Canta el llanero Si tragándose el camino Cual centauro majestuoso Se encuentra con el jilguero Hay mil llanuras En brujo verde donde el azul del cielo Se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía En la alborada El sol te besa y del estero al morichal Tienden las garzas el aire Que susturren las palmeras Un canto de libertad Hay mil llanuras En brujo verde donde el azul del cielo Se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía En la alborada El sol te besa y del estero al morichal Tienden las garzas el aire Que susurren las palmeras Un canto de libertad Hay mil llanuras Y la esmeralda es tu cielo cristalino A tu hermosura Canta el llanero Si tragándose el camino Cual centauro majestuoso Se encuentra con el jilguero Tienden las garzas el aire Hay mil llanuras Mil de estrellas velan tus calladas noches Como refulgentes broches En un manto de tersura Tú estás silente Y hermos amantes te confiesan sus amores Se oye de coplas derroches Y entre pasiones ardientes El rocío besa las flores Hay mil llanuras Miles de estrellas Miles de estrellas velan tus calladas noches Como refulgentes broches En un manto de tersura Tú estás silente Y hermos amantes te confiesan sus amores Se oye de coplas derroches Y entre pasiones ardientes El rocío besa las flores Hay mil llanuras Hay mil llanuras La patria entera De tu nobleza se enfada Con tu bravura Caldeaste el alma De quienes todos lo dieron Para verla victoriosa Digna, grande y soberana Grande y soberana Oh, 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 oh